Pero en diciembre de 2022, esos celos fueron demasiado lejos y Valentina ya no pudo más. Durante una discusión, John le acusó de serle infiel y le dijo que lo sabía porque había contratado a un detective. Le aseguró que desde hace tiempo alguien la estaba siguiendo. Y al escuchar esto, Valentina decidió romper con él. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Flisflisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo un caso ocurrido en 2023, concretamente el de Valentina Tres Palacios. Todavía no hay resolución del caso, no hay condena y parece que el juicio se va aplazando una y otra vez. Aún así creo que es un caso muy interesante y que tenemos suficiente información y suficientes evidencias como para imaginarnos qué es lo que va a pasar. Pero espera, espera, antes de empezar, si veis que tengo manchas azules por todo el cuerpo y tal, no he matado a ningún pitufo. Vale, me acabo de teñir y no hay forma, oye, no hay forma. Y por otra parte, debo deciros que este caso tiene como mil versiones y en el día presente os daré la que parece más segura. Habrá cartelitos en pantalla con información extra, otras versiones y demás. Pero bueno, si tenéis más información aparte de la que cuento yo u otras versiones, os invito a dejarlas aquí abajito en los comentarios. Y dicho esto, no me enrollo más. Y si queréis saber qué pasó en el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cedad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. Valentina Tres Palacios Hidalgo Valentina Tres Palacios Hidalgo nació el 16 de diciembre de 2001 en Bogotá, Colombia. Siendo uno de los tres hijos de Laura Hidalgo y Giovanni Tres Palacios. Sobre ella, gran parte de la información que tenemos viene de la mano de su familia. La cual la describió como una joven luchadora, valiente y de fuertes convicciones. Siempre le encantó la música. Así que sobre los 15 años empezó a incursionar en el mundo de los DJs. Sale de fiesta, conoce a gente, empieza a pinchar. Y es en ese entorno donde conocerá a su primer novio, Juan Pablo Silva. Al principio eran solo amigos. Él era un emprendedor. Y vio que esta muchacha tenía muchísimo talento. Con lo cual se acerca a ella y le ofrece una beca de estudios en producción musical. Esta oferta, Valentina no podía rechazarla. Y de cabeza le dijo que sí. La chica estudia, sigue pinchando. Y en 2019 concluye los estudios con éxito. A partir de aquí le llueven las ofertas. Esta amistad se convierte en relación. Pero en cierto momento acaban rompiendo. Y según el sujeto, los motivos fueron los siguientes. La diferencia de edad, digámoslo. Yo le llevaba 20 años a ella. Y ella quería explorar otras cosas. Conocer el mundo. Y también por el trabajo. Porque yo viajo a mis festivales por todo el mundo. Y ella viajaba 3 veces por semana por sus toques. Entonces al mes nos veíamos 2 veces. Y eso perjudicó la relación. Durante los siguientes años, la carrera de Valentina despegó. Y se convirtió en una DJ bastante conocida en la escena colombiana. Consiguió pinchar en discotecas de todo el país. En Bogotá, Medellín... De hecho, según su tío, Carlos Tres Palacios actuó en los siguientes lugares. Ella era una DJ nacional e internacional con mucho futuro. Era muy conocida a nivel nacional. Era contratada para las mejores discotecas de Bogotá y del país. También tenía la oportunidad de ir a otros países de Sudamérica. Chile, México, Brasil... A muchas partes. En poco tiempo se hizo muy conocida. Y llegó a pinchar con algunos de sus ídolos. Dimitri Vegas, Steve Aoki, Stick Morillo, Marcus Schultz... Grabó una edición de música electrónica en la plataforma SoundCloud. Y en sus redes sociales subía todo tipo de contenido. En Instagram tenía 20.000 seguidores. Y en su página de Facebook tenía miles de likes. Pero antes de continuar, debo remarcar dos cosas que, según la familia, son muy importantes. La primera es que, aunque Valentina se dedicaba al mundo de la noche, al mundo de las discotecas, estaba muy alejada de la parte oscura de este. Y el segundo punto, también muy importante, es que la muchacha ayudaba económicamente a sus seres queridos. Especialmente a su madre. Si tenía cualquier problema, cualquier factura que pagar, cualquier cosa, Valentina estaba ahí para ella. No obstante, sin ella buscarlo, se cruzó en su camino una persona que lo puso todo patas arriba. Y es que entre abril y mayo de 2022, conoció por internet a un hombre 13 años mayor que ella, llamado John Nelson Poulos. John tenía 34 años y era oriundo de Texas, Estados Unidos. Según la versión de la familia, se conocieron a través de Instagram. Y al principio, las conversaciones fueron normales. Se comentaban las fotografías, se contaban qué tal el día. Pero durante siete días no dejaron de hablar. Y se dieron cuenta de que se gustaban muchísimo. Es por ese motivo que decidieron que debían conocerse. A Valentina le invitaron a un festival ubicado en México. Y aprovechando esto, invitó a John a hacer un pequeño viaje hacia allí. El tipo acepta, se reúnen, se conocen. Y todo va tan bien que convierten ese pequeño encuentro en todo un viaje. Van por diferentes ciudades, se sacan fotos y se prometen amor eterno. Todo en este punto es maravilloso. Pero Valentina, de John, sabía lo que él quería que supiera. Supuestamente, hacía operaciones en la bolsa y manejaba los negocios de gente importante. Subía fotos con su madre, una mujer mayor, enferma. Y también subía fotos con sus dos hijas pequeñas. Valentina sabía que estaba divorciado, que tenía dos hijas. Que era un hombre trabajador, cariñoso, atento, muy buena persona. Sabía que aparentemente era su hombre perfecto. Pero lo cierto es que John tenía muchos secretos. En 2009, John se casó con una mujer llamada Ashley. Y con ella tuvo tres hijos, no dos. Y en 2018, diagnosticaron un cáncer muy raro a uno de los niños. La operación duraría 13 horas. Y debo deciros que era muy costosa. John y su esposa iniciaron una recaudación de fondos a través de GoFundMe. Y consiguieron 60.000 dólares. Todo esto lo sabemos porque apareció en los medios de comunicación. El caso del pequeño se hizo bastante conocido. Se hacen artículos, aparece en televisión, suena en la radio. Pero lamentablemente, el estrés que estaban pasando hizo media en su matrimonio. El sujeto siempre tuvo mal carácter. Siempre fue difícil. Pero a partir de este momento, se convirtió en alguien abusivo. Según su esposa, Ashley, cruzó los límites una y otra vez. Y llegó a tal punto en el que ella ya no pudo más. A principios de 2022, le pidió divorcio. Y no solo eso, sino también un orden de alejamiento. En este punto, todo tendría que haber acabado. Pero John debía tener la última palabra. Y lo que él hizo fue vengarse. Agarró todo el patrimonio familiar y lo envió a un paraíso fiscal. Y acto seguido, se negó en rotundo a pasar manutención. Evidentemente, Ashley tuvo que demandarlo. Pero él echó bomba de humo y desapareció. Valentina Tres Palacios no tenía ni idea de esto. Creía que John era un buen hombre, cariñoso, atento, entregado a los suyos. Y mientras ella vivía su romance, él hacía estas cosas. La relación al principio avanza a distancia. Van chateando, llamándose. Pero llega un punto en el que John no puede estar tan separado de ella. Con lo cual, hace las maletas y empieza a viajar a Colombia. Cuando conoce a su familia, le cae bien a todos. No habla casi español, pero aún así, se los gana. Se muestra cariñoso con Valentina, atento, es encantador, muy cercano. Y otra cosa muy llamativa es que de vez en cuando, le envía dinero a la chica para que se haga intervenciones estéticas. Y mientras ellos avanzan, Valentina se hace más conocida. Sus shows se llenaban cada vez más. Era más conocida, más respetada. Pero John no veía esa parte. Él veía que entre tanta gente habría hombres. Y que su chica era demasiado guapa. La chica le decía que solo tenía ojos para él. Pero John era muy desconfiado. Se montaba películas, se enfadaba si no le respondía a los mensajes, las llamadas. Llegó a exigirle que antes y después de una sesión, la chica le llamase y pusiera la cámara. Y si por detrás en algún momento aparecía un hombre, John perdía los nervios. Empezó a ser demasiado poesivo con mi hija. La controlaba en todo momento, a pesar de que siempre fue muy clara con él, mostrándole lo que hacía en su día a día por videollamadas. La familia de la chica no veía esto con malos ojos. Sus celos demostraban que la quería, que la respetaba. Y que por supuesto tenía miedo a perderla. Pero en diciembre de 2022, esos celos fueron demasiado lejos. Y Valentina ya no pudo más. Durante una discusión, John le acusó de serle infiel. Y le dijo que lo sabía porque había contratado a un detective. Le aseguró que desde hace tiempo, alguien la estaba siguiendo. Y al escuchar esto, Valentina decidió romper con él. No solo no confiaba en ella, sino que además la estaba acosando. Rompen, ella quiere distanciarse, no quiere saber nada más de él. Pero John insiste. El hombre juró y perjuró que no volvería a hacerlo, que la amaba. Y para demostrárselo, le dijo que iba a mudarse con ella a Colombia. Le prometió matrimonio, le prometió un anillo. Y le prometió que serían felices por el resto de sus vidas. Eran palabras tan bonitas y sonaban tan sinceras, que Valentina le creyó. Ella lo perdonó porque él le dijo que se sentía muy inseguro. Entonces ella le dijo que lo iba a ayudar. Que fueran juntos al gimnasio para que tuviera más seguridad. Y que cuando él viniera a Colombia, le dijo que le demostraría con amor que todos los planes que tenían juntos se harían realidad. El plan que tenían era idílico. John llegaría a Colombia en enero de 2023. Y durante una temporada viajarían por el país. Viajarían por el país unos días, serían muy felices. Y después, alquilarían un precioso apartamento y vivirían juntos. En sus mentes era un plan perfecto y por tanto, lo llevan a cabo. A mediados de enero, John llega a Colombia. Y alquila un Volkswagen de color gris. Hacen un tour por el país, descubren ciudades. Y su última parada es Cartagena de Indias. El viaje termina el jueves 19 de enero. Y ese mismo día, Valentina llama a su madre para decirle que al día siguiente pasará por casa a recoger sus cosas. Ya tienen apartamento, ya tienen nuevo hogar. Y por tanto, quieren mudarse lo antes posible. Al día siguiente, viernes 20, Valentina y John van a casa de su madre. Recogen cuatro cosas, hacen maletas. Y la chica promete que recogerá su gatita el próximo lunes. De que durante el fin de semana, el apartamento estará patas arriba. Se despiden, suben al coche, van al apartamento. Y allí, Valentina hace una videollamada a su hermano pequeño. Muestra la casa, los cuatro muebles que tienen. Y repite una y otra vez que se muere de ganas por invitarlo allí. Está muy contenta, feliz, orgullosa. Y esa noche supuestamente tiene un par de bolos, a los cuales le acompañará John. Al día siguiente, al parecer, también tiene bolos. Y la última vez que contacta con su madre es a las 10 y 21 minutos de la noche. Después de eso, se hace el silencio. Todo parece que marcha bien. Pero el domingo 22 de enero, por la noche, Laura recibe una inquietante llamada. El exnovio de su hija, Juan Pablo Silva, le llamó para informarle de que Valentina había fallecido. Por supuesto, Laura no se lo creía. Pensaba que era una broma de mal gusto. Y por tanto, pidió más detalles. Es ahí cuando el sujeto le soltó una historia que ponía los pelos de punta. Aquel día, un hombre sin hogar rebuscó los contenedores de Fontibón, en Bogotá. Y al parecer, encontró una gran maleta azul. A simple vista, era muy llamativa. Cremallera cerrada, cinta aislante por encima. Y cuando la agarró, parecía que pesaba. Si estaba tan sellada, es que en su interior había algo de valor. Y por tanto, se esforzó en abrirla. Quita la cinta, abre la cremallera, levanta la tapa. Y en su interior, encontró una bolsa de plástico con manchas de sangre. El hombre se quedó en shock y de inmediato avisó a los vecinos, los cuales llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, acordonaron toda la zona. Y descubrieron que en esa maleta se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer. Y no solo eso, sino que además, también estaban allí sus documentos. Su carnet de estudiante y su identificación. Ambos elementos con el nombre de Valentina Tres Palacios. Al escuchar esto, Laura no podía procesarlo. E inmediatamente llamó a su hija. Pero por más que insistió, Valentina no respondió. Así que la mujer llamó a John y el tipo tampoco respondía. Se metió en redes sociales y ahí descubrió que el sujeto la había bloqueado. Había bloqueado a toda la familia y dar con él era imposible. Las horas pasaban y John era ilocalizable. No respondía a las llamadas, a los mensajes, bloqueó a toda la familia. Pero lo más intrigante llegó en cero coma. Ya que el tipo no solo bloqueó a todos, sino que además eliminó todas sus páginas. Bloquear a la gente para él no era suficiente. Y esto, lógicamente, lo convirtió en el principal sospechoso. El lunes 23 de enero, dieron a conocer los exámenes forenses preliminares. Descubriendo que Valentina había fallecido por asfixia mecánica. Pero eso no es todo. Y es que antes de morir, fue sometida a la fuerza. Tenía maratones por todo su cuerpo, pero especialmente en la zona de la cabeza y el pecho. Su muerte fue muy violenta y la chica intentó defenderse. Había golpes en sus brazos, en el cuello, en la cara. Y lo más impactante es que fue atacada mientras dormía. Según la policía, lo que pasó fue lo siguiente. Valentina tenía puesto el pijama, estaba durmiendo. Pero alguien empezó a golpearla. Fue golpeada, estrangulada y seguramente la chica arañó a su agresor. El principal sospechoso era John. Y mientras lo buscaban, se dirigieron a su apartamento. Esa casa en la que iban a ser felices para siempre. Pero lo que encontraron allí os pondrá los pelos de punta. Él alquiló el carro y el apartamento por cuatro días. Es decir, él no tenía planeado venir a quedarse en la ciudad de Bogotá. Él no tenía tampoco la cantidad de maletas y souvenirs que uno normalmente transporta para irse a vivir a una ciudad. Era escaso y lo tenía él medido. Cuatro días. La idea que tenían era mudarse juntos, alquilar de forma indefinida. Pero lo que John estaba haciendo era completamente distinto. Pero ¿qué ocurre? Que ese apartamento era muy moderno y lujoso. Y por tanto, tenía cámaras por todas partes. Es gracias a esto que la policía descubre lo siguiente. El sábado 21 de enero, Valentina aparece en cámara por última vez a las 10 y 43 minutos de la noche. En la grabación, la chica saca el móvil y apunta hacia John. Parece que saca fotos, vídeos y después, de buen humor, ambos entran en la casa. Pasan las horas y lo siguiente que tenemos es a John saliendo de la casa al día siguiente a las 10 y un minuto de la mañana. El tipo, como os he dicho, sale solo. Pero con él lleva un carro y una maleta de grandes proporciones que parece la que posteriormente será encontrada. La maleta en sí no se ve bien porque está tapada. Pero el tipo baja al garaje y es captado carando la maleta en el coche. La policía busca más cámaras de vigilancia, más testigos. Busca en la zona, en diferentes barrios. Y a partir de aquí, encuentran dos movimientos aún más aterradores. A las 2 y 48 minutos de la tarde, es captado un coche gris parecido al suyo, parándose justo al lado de un contenedor de Fontibón, Bogotá. No se ve claramente que sea él, pero la silueta se parece mucho a la suya. Se detiene el coche, el tipo baja, saca la maleta, la lanza en el contenedor. Y la siguiente vez que sí o sí aparece en cámara es a las 4 y 32 minutos. Esta vez en el aeropuerto El Dorado, ya que esa misma noche iba a viajar hacia Panamá. La policía de Colombia se pone en contacto con la de Panamá. Y en cero coma consiguen arrestarlo, concretamente el 24 de enero. Justo antes de que tome un vuelo en dirección a Turquía. Cuando el tipo es arrestado, presenta un corte extraño en mitad de la cara. Un corte que parece un arañazo. Y otra cosa muy llamativa es que al parecer, pretendía viajar a Turquía para después irse a Montenegro. Donde hay que remarcar que no había tratado de extradición con Colombia. Si hubiera conseguido escapar, jamás se habría andado con él. Y todo esto lo hacía más sospechoso. El tipo es por fin arrestado, enviado a Colombia, interrogado. Y en este momento no solo dice que es inocente, sino que además acusa al cártel de Medellín. Dice que ellos mataron a Valentina, no él. Y cuando empieza el juicio, todo es muy complicado. La defensa intenta retrasarlo, usando de excusa que John no entiende el idioma. Decían que no había bonos traductores, que en Estados Unidos no existía el término feminicidio. Y de esta forma van retrasando el proceso. Cuanto más se alargaba, más cosas de él iban saliendo. Como por ejemplo, que se metía en páginas de sugar babies. Pasaba mucho tiempo en páginas de adultos, gastaba mucho dinero en chicas jóvenes. Y el dinero que invertía era casualmente el que sacó de su antigua familia. Y además la acusación contra él tenía mil cosas. Según ellos, el crimen fue premeditado. No llevó apenas equipaje, alquiló el apartamento para cuatro días, el coche igual. Y mágicamente ya tenía un vuelo para Panamá. Había antecedentes, era celoso, posesivo, y con su exmujer tampoco acabó bien. Y no solo eso, sino también testimonios escalofriantes. Como por ejemplo, un conductor, Dane Driver. La noche del sábado, Valentina y John tomaron un vehículo. Y a través de la aplicación, la chica envió un mensaje bastante extraño. Los dos estaban tomados. Y cuando ella se monta, pega un grito y me dice, ¡Ay! ¿Por qué escribí eso? Y miren el soporte de Dane Driver que escribió, ¡Ayuda! Estoy en peligro. Yo la miro y le digo, ¿Estás bien? Y ella empieza a manotear, mientras el man se sube al carro. La policía no solo tenía esto, sino también el WhatsApp de Valentina Tres Palacios. En el cual había conversaciones bastante extrañas. Él se mostraba celoso, hacía comentarios raros. Y en cierto momento, le envió una fotografía de una maleta idéntica a la encontrada. Los medios de comunicación contaron cada detalle del caso y en internet se tergiversó la historia. Viendo cómo era John, dijeron que Valentina era una sugar baby. Sugar baby era lo más leve que se decía sobre ella. Se dijeron auténticas barbaridades. Y las faltas de respeto hacia la víctima de este caso eran constantes. Todo eso no eran más que mentiras. Y lamentablemente, la defensa al escuchar esto se frotaba las manos. Se espera que el próximo juicio oral se lleve a cabo el próximo lunes 12 de febrero. Pero algunas páginas creen que podría aplazarse. No obstante, lo que está claro es que si John es encontrado culpable, podría ser sentenciado a 60 años de prisión por feminicidio y ocultación de pruebas. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y qué crees tú que pasará a continuación? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso muy interesante y que deseará si me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a vuestra opinión acerca del caso. ¿Qué creéis vosotros que pasó en el caso de hoy? ¿Fue un acto premeditado o fue algo impulsivo? Y la palabra secreta es, es cámara. Deja cámara aquí abajito y en cuanto lo vean cuanto pueda te haré like. Y ahora sí que sí voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, en la CIRIC donde conseguiré mis libros y todas pero todas mi redes tengo Facebook, Twitter, Instagram y Plataforma Morada que también tengo Plataforma Morada y por ahí notifico los cambios, las novedades y multirechadas más. Y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.